No hace falta migrar hasta los ojos para saber que eres una fiera Te gusta jugar en la calle, pero también te gusta jugar con los hombres ¿Quieres jugarla? Vamos a jugarla Como sea, donde sea, a la hora que sea Amar mi piche, amar mi piche, amar mi piche Amar mi piche, amar mi piche, amar mi piche Amar mi piche, amar mi piche, amar mi piche Que a mí me gusta jugar en la calle, a tu iré sin verte y tú sabes mamá Y tiran pa' acá, que nunca se miran, porque tienes que pichar Mis balas duras, esa bola que te la voy a matar Y no me empieces a garrar Así que tiramos mi duro, pa' sacarte esos motores que estoy duro Píjale en el muro, ya te lo sé tú Que estoy con un gorro y soy duro, y comíra, me sube mi sueño ¡Verdad! 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 La piche, la mami piche, que tu papi la guatera. Mi piche, que tu papi la guatera. Mi piche, que mires a la guatera. Mi piche, la piche, la mami piche. Dale sin miedo, la mami piche. Dale sin miedo, la mami piche. Mami, ¿qué miedo? Mami, te lo quiero. Te lo quiero, te lo quiero, te lo quiero que piense. ¡Huevo ya! Dile a la mamita que te la voy a botar. Cuando pase por primera, ¿quién a mí me va a parar? Yo soy tu tres, mamá, y no me vas a apoyar. Te vas a matar como seis, te la voy a botar. Así que hualla, perreando, que mi tifo no dañito. Con las mujeres cuando juego, yo se perdiendo mando. Y yo las quiero, llorando, me hago una paña bujando. Se vuelven locas cuando ganan y cuando pierdo, tú sabes qué pasa. Mami piche, que tu papi la guatera. Mi piche, que tu papi la guatera. Mi piche, que mires a la guatera. Mi piche, mami piche, que tu papi la guatera. Mi piche, que tu papi la guatera. Mi piche, que mires a la guatera. Mi piche, que tu papi la guatera. Mi piche, ¡ah! Quieres tocar la bola, mami. 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 ¡Suscríbete al canal!